La guerra de las salamandras La guerra de las salamandras es una novela de ciencia ficción publicada por primera vez en 1936 y escrita por Karel Chapek. No sé si alguna vez lo habéis pensado, pero hay un problema que tenemos en la ciencia ficción. La mayoría de lo que leemos es de autores y autoras de Estados Unidos. Sobre todo en cuanto a ciencia ficción clásica o retro. En menor medida también leemos algo de Inglaterra, de Rusia o de Japón incluso. Pero mayoritariamente casi todo lo que consumimos es de Estados Unidos. Hasta el punto de que llamamos a la ciencia ficción de Estados Unidos ciencia ficción sin más. Una consecuencia de esto es que hay épocas enteras de la ciencia ficción que han quedado prácticamente en el olvido. Por ejemplo, durante los años 20 y 30 la ciencia ficción era un género muy común dentro de la vanguardia europea. No es de extrañar que la ciencia ficción se pusiese de moda durante esas dos décadas. Acababa de terminar la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. En su momento fue lo más parecido a ciencia ficción en la vida real que ocurrió nunca. Dentro de la ciencia ficción de vanguardia están algunos de los cimientos de la ciencia ficción. Como es el caso de Metropolis, tanto la película de Friedland como la novela de Thea von Harbu. Esta última, una de las primeras escritoras alemanas de ciencia ficción. Ya sabéis, una de esas mujeres que nunca escribían ciencia ficción antes de los 60. Aunque no hablamos mucho de Thea von Harbu porque... bueno, porque era nazi. Pero Miguel, ¿qué era la vanguardia? Me alegro de que me lo preguntes. La vanguardia o las vanguardias fueron una serie de movimientos artísticos que surgen en Europa y América durante los años 10 del siglo XX. Principalmente después de la Primera Guerra Mundial. El propio nombre, vanguardias o vanguardia, deja entrever la influencia que tuvo la Gran Guerra sobre este movimiento. Al fin y al cabo, vanguardia es un concepto bélico. Las vanguardias comenzaron como una crítica al arte como bien de consumo, al arte masificado que surgió de las revoluciones industriales del siglo XIX. El arte consumible, el arte destinado a las masas y al gran público. Pero acabó evolucionando hacia una crítica al desarrollismo positivista de... Pero acabaron evolucionando hacia una crítica al desarrollismo modernista y al capitalismo en general. Precisamente por el rechazo que tenían al gran público, una de las características más llamativas de cualquier obra de vanguardia es la experimentación. El alejarse de las formas más tradicionales y más comunes dentro del arte y la literatura. Lo que convierte a cualquier obra de vanguardia en algo difícil y a veces imposible de entender. Aunque no es el caso de esta novela. La Guerra de las Salamandras es una novela muy experimental pero que en ningún momento se hace realmente difícil de leer o de entender. La Guerra de las Salamandras es una novela de vanguardia y concretamente una que quedó un poco olvidada con el paso de los años. Y eso que en su día, cuando se publicó esto, se dijo que era la mejor obra de ciencia ficción de todos los tiempos. Debería hacer una lista, algún tipo de videolista que sea novelas de ciencia ficción que fueron declaradas en su día mejor novela de todos los tiempos. Podría estar esta, podría estar Fundación, podría estar Dune... Pero bueno, el por qué la Guerra de las Salamandras quedó un poco olvidada no se puede realmente explicar. Quizás no haiga ninguna razón. Aunque yo, si tuviese que dar una razón, es que esto es una novela que se escribió originalmente en Che. Porque cualquier obra que triunfe a nivel mundial pero que no esté escrita en una de las 4 o 5 lenguas mayoritarias del planeta, pues con el paso de los tiempos siempre acaba quedando en el olvido. Al menos en la época pre-internet. Algo parecido le pasa también a Stanislav Lem, que es un escritor que en los 60 era literalmente el nova más de la ciencia ficción y que hoy en día es hasta difícil de encontrar. Pero de todas formas, el legado de Karel Chapek sigue ahí. Y creo que ya lo dije en otro vídeo, pero la palabra robot fue literalmente inventada por él. Concretamente, aparece por primera vez en una obra de teatro suya llamada Robots Universales Rosum. Y no es una palabra del checo, sino del eslovaco. En la época en la que escribía Karel Chapek, Chequia y Eslovaquia, que son dos países que están pegados, formaban un solo país llamado Checoslovaquia. La leyenda dice que cuando Karel estaba escribiendo Robots Universales Rosum, no sabía muy bien cómo llamar a estos hombres máquina que aparecen en ella, así que le preguntó a su hermano, Josef Chapek. Y él le dijo sin pensar mucho que utilizase Roboty, que significa trabajo duro. Roboty, a su vez, deriva de Robota, que era el tiempo de trabajo que los campesinos debían dedicar a su señor feudal durante el reino de Bohemia, en la Edad Media. Años más tarde, Asimov comenzaría a utilizar esta palabra en sus relatos y, bueno, el resto es historia. ¿No os parece curiosísimo esto? Yo siempre pensé que Robot y Robótica como concepto serían anteriores a los Robots de Ciencia Ficción y que la palabra probablemente viniese del griego o del latín o algo así. Pero bueno, volvamos a la Guerra de las Salamanzas. Vamos a ver de qué va. Para evitar spoilers, podéis ir hasta esta parte del vídeo. La Guerra de las Salamandras nos cuenta como un capitán de barco checo. El Capitán Bantoch descubre una raza de salamandras inteligentes en unas islas del Pacífico. Gracias a la financiación de un millonario checo, G.H. Bondi, el Capitán Bantoch consigue convertir a las salamandras en fuerza de trabajo para buscar perlas en el fondo del mar. Al poco tiempo de esto, el Capitán Bantoch muere y G.H. Bondi decide empezar a utilizar las salamandras para hacer trabajos en el mar en general. Crea un sindicato de las salamandras que se dedica a criarlas y a venderlas como mano de obra esclava. Esto a su vez conlleva al confinamiento de salamandras y a su clasificación en función de su fuerza de trabajo o su inteligencia. Y el negocio es un auténtico éxito. Todos los países del mundo comienzan a comprar salamandras para ampliar sus costas o incluso para crear islas nuevas de la nada. La población mundial de salamandras se dispara hasta que llega un momento en el que literalmente el mar ya no puede soportar tantas salamandras. Esto lleva a las salamandras a utilizar los explosivos y las herramientas que le dan los humanos para hundir partes de continentes y así tener más hábitat para ellas mismas. Y esto desencadena una guerra entre salamandras y humanos. Aunque en líneas generales no es una guerra muy activa. Principalmente porque los humanos no pueden hacer nada bajo el agua porque sencillamente es el medio natural de las salamandras y allí las salamandras simplemente ganan cualquier tipo de pelea. Y a su vez las salamandras no pueden hacer nada en tierra porque no pueden vivir mucho tiempo en tierra. Por esto los humanos en realidad pueden hacer más bien poco. No pueden hacer nada más que esperar y ver cómo regiones enteras se hunden bajo el mar. La novela termina aquí, pero esto no es el final de la novela. Me explico. La novela termina en una conversación del autor consigo mismo en donde reconoce que está en una especie de callejón sin salida narrativo, pero también reconoce que no puede dejar que la novela termine con un final tan triste. Y por ello acaba por decidir que las salamandras se van a dividir en dos nociones de salamandras. Una se llama Lemuria y la otra ahora mismo, no me acuerdo de cómo se llama. Estas dos nociones comienzan a tener roces y acaban por declararse la guerra la una a la otra. Y esta guerra entre salamandras pone fin a su conquista de la tierra. Lo que al final acaba haciendo que, bueno, los humanos tengan al menos alguna posibilidad de sobrevivir. Este resumen en realidad no fue un resumen bueno, pero porque La guerra de las salamandras es una novela muy difícil de resumir. La novela se compone principalmente de escenas que nos muestran a las salamandras, ya sea cómo son las salamandras o cómo son su relación con los humanos. Y estas escenas son muy variadas. Hay algunas que son casi como si fuesen pequeños sketches de teatro y otras que son directamente artículos de periódicos o recortes. Se nota mucho que Chapek venía de escribir teatro. Hay partes que literalmente podrían pasar como una obra de teatro. El señor Charles abrió silenciosamente la puerta. El señor Thomas Greggs barría el suelo con la escoba y en el estanque de agua salada estaba sentado el Andrés Schuferi, que despacio con voz que parecía más bien un ruido, silabeaba un diario vespertino que sostenía ante sus patas delanteras. Greggs, llamó el señor Charles. Esta variedad, no obstante, afecta a la lectura. Hay momentos en los que pasas páginas y, de verdad, parece que la historia no avanza, que no deja más que dar vueltas y vueltas y vueltas, pero que no va a ninguna parte. No obstante, también hay que decir que el libro no deja de sorprender en ningún momento. Y es precisamente por eso, porque muchas veces la novela no deja claro a dónde va. Y aparte, la guerra de las salamandras va a sitios que no te esperas que vaya a ir. Para entender esto, dejadme que os muestre el apéndice del primer libro, de la primera parte de la novela, titulado La vida sexual de las salamandras. En él, obviamente, se nos cuenta cómo se reproducen las salamandras. Las salamandras macho inseminan a las salamandras hembra y éstas ponen huevos. Sin embargo, no es el semen de las salamandras macho lo que hace que las salamandras hembra pongan huevos, sino que el semen del macho cambia el pH del agua y es este cambio del pH lo que hace que las hembras opulen y de repente pongan un montón de huevos. Incluso puedes hacer que una hembra de salamandra ponga huevos simplemente manipulando el pH del agua. Esto hace que la paternidad entre las salamandras sea algo siempre relativo. Las salamandras macho no pueden concretar su masculinidad, masculinidad entendida en el sentido más tradicional de la palabra, de forma individual a través de la paternidad. Por eso, las salamandras macho realizan una serie de bailes colectivos a la orilla del mar hasta que caen rendidas por el cansancio. A través de estos ritos, sustituyen la masculinidad individual por una especie de masculinidad colectiva. ¿Veis ahora lo que os digo? El libro comienza hablando de cómo se reproducen las salamandras y acabamos hablando de cuestiones de género de las salamandras macho. Y lo mejor es que el libro es así hasta el final. No recuerdo nunca haber leído un libro tan impredecible como este. Y bueno, ahora creo que tengo que hablar un poco del elefante en la habitación. La guerra de las salamandras, o al menos esta edición de la guerra de las salamandras, contiene ilustraciones de Hans Ticha. Y estas ilustraciones no solo hacen que la novela sea como muy chula, sino que forman parte de la propia historia. En parte por eso la guerra de las salamandras es una novela tan densa. Hay partes en las que es una auténtica sobrecarga de texto, imágenes e hipertexto. Esto tiene que ver con una de las críticas generales que hace el libro. Es a su vez un tema muy común dentro de la vanguardia europea. Estoy hablando de la velocidad y el precio del progreso. Ahí donde lo veis, las últimas tres décadas del siglo XIX y principios del siglo XX fueron el momento en el que la humanidad más progresó tecnológicamente. Y todo ese progreso, ¿a qué nos llevó? A la Primera Guerra Mundial. En ese momento, el conflicto armado más destructivo de la historia. Por ello, una idea que circula mucho en la literatura de este tiempo es que habíamos progresado demasiado y demasiado deprisa. Por ejemplo, una buena parte de la vanguardia, sobre todo en América, buscaba volver a un periodo preindustrial, inspirarse de culturas preindustriales, precisamente como rechazo a la sociedad industrial. Un buen ejemplo de esto podría ser Alturas de Machu Picchu, de Pablo Neruda. También estaba la idea de que este progreso sin fin y sin freno nos iba a llevar inevitablemente al desastre, que es exactamente lo que ocurre en la Guerra de las Salamandras. Y aparte de esta crítica al capitalismo, hay un detalle que la Guerra de las Salamandras representa muy bien. Y es que todo esto es un problema tan grande y tan estructural que es muy difícil de conceptualizar desde el individuo. Y además, es que en realidad como individuos, nosotros a nivel personal parece que podemos hacer bien poco por todo esto, ¿no? Las soluciones que pueda haber a nivel individual es algo que no genera sensación de que cambie nada. Es algo parecido a lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, con el cambio climático. Pero al final, la propia historia, el propio libro, da una respuesta muy buena a esto. Porque al final del libro es como si el propio autor asumiese esta tesis, asumiese que los problemas del libro son demasiado grandes incluso para él, y que él no puede hacer nada para cambiarlo. Porque, claro, él también es un individuo que se ve impotente ante cosas de tantísima magnitud. No obstante, al final consigue autoconvencerse de que sí puede. Y mira tú por dónde, la historia cambia completamente. Esto, yo creo, es una buena lección respecto a los grandes problemas estructurales a los que nos enfrentamos hoy en día. Sí que podemos hacer cosas para arreglar poco a poco estos grandes problemas. Aunque solo consigamos arañar el tronco del árbol. Pero bueno, algo es algo. Y además, pensar lo contrario es una especie de trampa del sistema. Es un poco como lo que dice Mark Fisher en Realismo Capitalista. Es difícil imaginarse una realidad distinta a la que tenemos. Pero sin embargo, los cambios ocurren, así que podemos tener esperanza. Soy Miguel Luis Álvarez y me gustaría hablaros un poco de todas las cosas que están pasando ahora mismo. Respecto al coronavirus y al COVID-19, me refiero. Es algo que tengo que quitármelo de encima. Tengo que sacarlo del pecho de alguna manera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal llevas el confinamiento? ¿Qué tal llevas la cuarentena? Yo llevo ya 20 días en casa, al menos. Días lentos y rápidos a la vez, que se me hacen eternos y a la vez siento una extraña sensación de que estoy perdiendo el tiempo. De que estoy desperdiciando un tiempo valiosísimo. Creo que nunca hubo tantísima incertidumbre, no sé, desde la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo. Lo peor de todo es el estado mental en el que te deja esta situación, al menos a mí. Yo no soy capaz de leer noticias, pero tampoco soy capaz de dejar de mirar el móvil constantemente. De ver Twitter, de ver los datos en directo por país actualizados cada hora. Y está esa sensación, esa especie de necesidad de darle un sentido a todo esto, de encontrar un culpable, de encontrar algún tipo de razón que justifique todo esto que está pasando. Pero no la hay, no todo tiene explicación y mucho menos una epidemia. No te conozco, no sé quién eres, no sé dónde vives, pero por favor, cuídate, ¿vale? No salgas de casa más de lo necesario, lávate mucho las manos y nada más. Gracias por ver este vídeo. Gracias.